Partida en la tercera válida, mal para Flor de Canela, está quedando en el último lugar. Viene por la parte central de la cancha el ejemplar Real Lengu en velocidad y toma el primer puesto, ataca por la parte central. El ejemplar Rey Pacific pasa afuera Magistone y también el ejemplar Joy Full Star por dentro. Se metió el ejemplar Bar Harbor. Es el caballo Joy Full Star quien se vino al frente. En el segundo va por fuera Magistone que lo pelea. En el tercero Rey Pacific, cuarto Real Lengu, quinto Bar Harbor. Enseguida está avanzando Flor de Canela y Joy Full Star está en el último puesto, unos 13 cuerpos de la punta. Así cubren los primeros 400 metros el ejemplar Magistone, triple coronado de Rancho Alegre. Se fue al frente, domina Magistone, Joy Full Star en el segundo, Bar Harbor en el tercero. En el cuarto lugar avanza Real Lengu a la par de este Rey Pacific. Desde el fondo se mueve el caballo Balvin más y la llevo a Flor de Canela. Está en el último puesto, Magistone despega en punta con 8 cuerpos. Domina Magistone la carrera en 50 por 800, Bar Harbor pasó al segundo. En el tercero está quedando Joy Full Star mejora para el cuarto Rey Pacific. Y también viene mejorando mucho el caballo Balvin más, pero aunque viene un poco lejos todavía, pero cae con fuerza cuando entran en la recta final, Magistone dominando la carrera. Bar Harbor conserva el segundo, viene para el tercer puesto Balvin más, pero Magistone está crecido en el primer puesto al frente, Magistone en el segundo.